Vamos a bailar, quiero agradecer a la gente que se preocupó por la comida, sí, riquísima. A mí no me llegó ni un platito, pero rico. Pero rico, los chicos han comido riquísimos, gracias. Ahora sí. Continuamos señores, en el escenario, ¡Buen y sol! 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 ¡Quéiona, qué alegria! ¡Ja,cho y feliz! ¡Que viva la escumuérica! ¡Suscríbete! 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 No quiero que te olvide, te lo vuelvo a luchar En mi casa, no quiero que te olvide No quiero que te olvide, no quiero que te olvide No quiero que te olvide, no quiero que te olvide No quiero que te olvide, no quiero que te olvide No quiero que te olvide, no quiero que te olvide No quiero que te olvide, no quiero que te olvide No quiero que te olvide, no quiero que te olvide ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!